Muy buenas tardes amigos televidentes, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid Creaciones de Web.icono presenta el masaje de los huevos Se toman 6 huevos de gallina y se calientan, se ponen a hervir, que esté bien duro Y luego se procede a dar un masaje en todos los puntos y un de espalda En todos los puntos y un de espalda Como si fuera barajando la ficha dominó Cuando usted siente que el huevo está frío, se debe de proceder a cambiarlo por el otro que está caliente Por eso se hace con 6 huevos, pero en este caso lo estamos haciendo con un solo huevo Solo de exhibición Solo de exhibición En todos los puntos y un de espalda El huevo se seca, no se debe dar masaje con el huevo húmedo Se debe secar con un paño Este es el masaje de huevo En todos los puntos y un de espalda y en el vaso gobernador Que es este Este es el vaso gobernador y este es el vaso, este es el meano de la vejiga Espalda, míralo aquí De este lado y de este lado Este es el masaje de huevo Tiene mucho éxito este masaje, todo el mundo está pidiendo este masaje Porque es muy relajante Y estimula todos los puntos y un de espalda Pero el huevo siempre tiene que estar templado o caliente Pero sin quemar al paciente Se hierve Que quede duro pero sin grietas Sin estar roto Porque puede perjudicar la piel del paciente Esto es una maravilla Solamente lo tenemos en ASMTC Este masaje de huevo y de cuchara Esta es masaje de huevo Nació en China Y el maestro El maestro San lo explicaba Que el huevo debe estar duro Sin estar roto Para no dañar la piel del paciente Se debe de hacer con 6 huevos Cuando los 6 huevos se enfrían Se procede a cubrir al paciente Para que el paciente no quede frío Se va a transmitir en los campos energéticos De los 6 huevos A los puntos yu de espalda Y el vaso gobernador 5 minutos De masaje de huevo Esto es una maravilla Cuando colocamos el huevo No podemos dejar el huevo en un mismo sitio Porque esta muy caliente Usted tiene que moverlo En todos los puntos yu de espalda Y el vaso gobernador ¿Por qué? Porque puede quemar al paciente Un huevo muy caliente Por eso que hay que moverlo De un sitio a otro Suave Con cariño Ahora estamos dando toquecito Suave En todos los puntos yu de espalda Con el huevo Suave Bueno vamos a hacer otra vez Nuevamente Una pequeña pausa Y en breve En breve Retornamos Con el masaje De fuego Es un masaje Que todo el mundo está esperando Muchas gracias Hasta ahora Con el masaje